Héroes históricos que han salvado miles de vidas de salvadoreños durante 60 años, ahora necesitan de usted. Comando de salvamento, continúa trabajando las 24 horas y los 7 días de la semana para atender cualquier emergencia durante la cuarentena por coronavirus. Ante la falta de recursos, están solicitando de una mano amiga para que les donen alimentos básicos. Le hacemos el llamado tanto al gobierno como a la empresa privada, que se unan a nuestra causa, ya que con la escasez de alimentación para nuestro personal es bien complicada, especialmente para los que están dentro de cada una de las seccionales a nivel nacional, ya que ahí es donde se cocina, para el personal que está de turno. A nivel nacional, Comando de Salvamento tiene 26 seccionales, donde elabora más de mil socorristas. Solo en la base central de San Salvador hay 45 camilleros, a los que todos los días se les prepara el almuerzo, según Rosa de Méndez. Fíjense que hasta ahorita hemos logrado solventar con fondos propios, estamos viendo ahí, pues, comprándolos con fondos propios, pero a medida que pasa el tiempo, pues, los fondos se van acabando, ¿verdad? Y las necesidades cada día son más. Pues, alrededor de 40, 50 platos, ¿verdad? Porque como la gente se está turnando y están haciendo turnos rotativos, entonces, les estamos apoyando con el almuerzo. 21, 21 para Bravo. La emergencia de COVID-19 les ha llevado a implementar medidas de seguridad sanitarias, como el uso de mascarillas y guantes, pero los insumos se les están agotando, lo que les pondría en riesgo de contraer el virus. Es más que todo el uso de guantes, mascarillas, ¿verdad? Que eso es lo que estamos nosotros ahorita necesitando en gran manera, ya que acá, en nuestra base central, a pesar de las limitaciones que existen a nivel mundial, ¿verdad? Tenemos, por lo menos, la alimentación segura, pero sí necesitamos lo que es guantes descartables, lo que son mascarillas, ¿verdad? Insumos médicos. El socorrista, Denis Acevedo, aseguró que él y varios de sus compañeros tienen más de 20 días de no ver a sus familiares por la emergencia del COVID-19. Ya llegamos, lo que es 20 días, casi, casi 20 días, ¿verdad? Que estamos acá sin cesar, como llamamos nosotros, pero nosotros nos cuidamos, ¿verdad? Automáticamente podríamos decir que nosotros estamos también encuarentenados acá, comprometidos con la población. O sea, nosotros no salimos a nuestras casas por lo mismo, porque sabemos que podemos poner en riesgo a nuestra familia. ¿Cómo puede ayudar a Comando de Salvamento? Lo que nosotros solicitamos son granos básicos o comida enlatada. Y, bueno, pues, se pueden acercar acá a Comando de Salvamento, a la base central, o, de igual manera, pues, a cualquiera de nuestras seccionales que están distribuidas a nivel nacional, ya que el mismo método de alimentación, pues, estamos obteniendo, pues, todas nuestras bases. Puede donar los alimentos básicos o insumos médicos en las instalaciones de Comando de Salvamento o llamar al número 2133-0000 para coordinar su donativo. William Chanta, TCS Noticias. Gracias, TCS Noticias.